Yo soy brigadista y combato incendios forestales. Mi vocación es proteger el suelo de conservación, que ofrece servicios ambientales. Todos los días enfrentamos peligros. Incluso arriesgamos nuestra vida. Somos una familia y trabajamos en equipo. Estamos capacitados y certificados para atender los incendios forestales que se registran en la Ciudad de México y que afectan la calidad del aire. Por eso les queremos pedir que no hagas quemas agrícolas, que no hagan quemas con pastoreo, que eviten hacer fogatas, que no tiren colillas de cigarro, que no tiren basura, que nos ayuden a cuidar los bosques y a mejorar el aire que todos respiramos. Porque todos respiramos el mismo aire. Porque todos respiramos el mismo aire. Porque todos respiramos el mismo aire.